¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Illar. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. Más adelante estaremos ampliando sobre esta crisis en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, que tienen un limbo legal a más de un millar de cubanos. Bueno, vamos ahora con noticias locales. Ya está tras las rejas uno de los dos sospechosos de asaltar hoy varias tiendas en Jallalía. Su cómplice se mantiene prófugo. Pasamos ahora con Ibel Lúez y las imágenes. Hola, ¿qué tal? Pues según informó la policía de Jallalía, los sujetos robaron en una tienda Kmart aquí en el oeste de la ciudad y más tarde ese mismo día aquí en este Best Buy de la calle 40 y la avenida 20 del West. Yavani Antoine, de 23 años, compareció ante una jueza quien le impuso una fianza de más de 60 mil dólares. El sujeto está acusado de robo luego de protagonizar junto a un cómplice esta escena en una tienda Best Buy de Jallalía el pasado 24 de octubre. En el caso de Best Buy entraron, fueron directos a las consolas de juego, los Xbox, y agarraron todo lo que podían cargar. Cuando los empleados los confrontaron, dejaron caer todos los juegos. Sin embargo, Antoine amenaza a los empleados indicando que llevaba un arma de fuego. Él agarra, aunque sea uno de los juegos, no se pudo ir sin llevarse y sin robarse, aunque sea uno de los juegos del Best Buy. Agarra un Xbox One y se va caminando, habiendo amenazado a los empleados que estaban armados. Más temprano en el día, los mismos dos sospechosos robaron en una tienda K-Mart localizada en la calle 49 y la avenida 14 del West. En el video de K-Mart se ve como cortan el cable del dispositivo de seguridad y se llevan la tableta. Varios residentes del área dicen estar alarmados por los frecuentes robos en la ciudad. Me preocupa, a todos nos preocupa, porque realmente la situación se ha empeorado por días. No sé dónde están las policías de Jayalía, a veces veo que están colocando tiques a gente que viene del trabajo. A mí no me importa si me ven las policías de Jayalía, pero están colocando tiques a las personas que realmente vienen de un trabajo, del dar y o vivir, y los ladrones están haciendo de la suya. El segundo sospechoso aún continúa prófugo. Se le describe como un hombre de la raza negra de entre 25 y 30 años de edad. Si tiene información sobre el paradero del otro sujeto, se puede comunicar anónimamente a la línea de alto al crimen de Miami-Dade. Es el 305-471-TIPS. Para América Noticias, les informó Yvette Luis.